Música Desde hace cuatro años los productores de San Isidro y de Santo Domingo han venido cultivando el chile dulce dulcitico que fue desarrollado por la Universidad de Costa Rica y el INTA y se vino a probar en estos cantones con los productores. Al principio los productores tuvieron una serie de problemas en la producción por ejemplo hongos del suelo que provocaban marchitamiento los principales fitoptera, fitium y fusarium y a través de la investigación y cooperación conjunta entre el INTA, la Universidad de Costa Rica, los productores y la agencia de extensión agropecuaria San Isidro se empezaron a solventar estos problemas que han mejorado mucho la producción y han dado muy buenos rendimientos a los productores y en este momento los productores estaban muy satisfechos. Nosotros tenemos ya varios años de estar sembrando el dulcitico y al principio nos gustó mucho pero después vimos ciertos problemas que él nos daba la problemática de él muchas matas que se mallaban mucha mata que se perdía tanto en la siembra pequeñito se mallaba comenzamos bien después tuvimos problemas con unas enfermedades ahí por cierto que nunca le habíamos visto en otros chiles pero primero a la mata le comienza el daño de la malla comienza a marchitarse es una mancha negra que le baja sobre el tallo y entonces ya ahí la mata ya ahí muere cuando la mata tiene mucha humedad se le comienza a hacer como un tipo de hongo en el tallo de la mata y al momento que comienza a hacer ese hongo en el tallo de la mata la mata comienza a secarse comienza se va secando, secando hasta que ya usted la ve toda marchita y la mata se pierde. Una de las prácticas que se han mejorado en el cultivo por medio del intercambio de experiencias entre los investigadores y los productores del INTA de la Universidad de Costa Rica y los productores de la zona ha sido elevar el lomillo para evitar la humedad y el encharcamiento y a la vez reducir la incidencia de enfermedades como hongos fitóptora fitión y fusarium que provocan el marchitamiento del cultivo y provocan grandes pérdidas con esta práctica ellos han venido incrementando su producción y mejorando la sanidad del cultivo vimos que a él no le gusta donde hay mucha acumulación de humedad entre más alto está el lomillo escurre más el agua entonces él pasa más seco el lomillo él ocupa agua sí pero no que el agua se le esté estancada y no que el agua salga, salga no se quede el agua el lomillo tiene que ser alto por eso lo que es donde va el lomillo el chile tiene que ser bien alto para sacarle las aguas porque no se le puede empozar agua dejarlo que se le empoze agua porque el marchite le agarra demasiado con el agua empozada otra de las prácticas que se han modificado en conjunto entre los productores y sus experiencias ha sido la aplicación de fungicidas al tocón del tallo de la planta y al tallo de la planta durante el periodo crítico del cultivo los primeros 45 60 días para mejorar la fitosanidad de las plantas y disminuir la incidencia de plagas hongos y bacterias la mata hay que desde pequeñita desde que se siembra hay que trabajarla con fungicidas y bacterias al suelo desde que se siembra antes de sembrarla ojalá cubrir bien el homillo con bacterias y seguirla con fungicidas y bacterias cada 15 días parejita parejita llevarla para que la enfermedad no le no le llegue los productores han obtenido muy buenos resultados con la práctica de utilizar coberturas de banda plástica en el cultivo del chile dulce dulcitico el cual para que tenga muy buenos resultados debe tener cobertura para evitar el salpique de la lluvia el impacto directo de la lluvia que causa daños mecánicos y también mejora en términos generales la condición de cultivo y le da una mejor protección para las labores culturales y así evitar el exceso de humedad en el follaje y mejorar la eficiencia de los fungicidas que se aplican al cultivo algo que nosotros hemos visto muy importante es el techo este techo es de metros 30 que usamos nosotros para que la planta quede bien cubierta para que el pringue del suelo cuando llueve el pringue no le pegue directamente al tallo de la mata o sea el tiene que tener un buen espacio que esté bien sequito abajo porque si es muy cortico el plástico el plástico le va a pingar el pie entonces ahí van a haber daños también el viento es uno de los factores limitantes en el cultivo del chile dulce y particularmente en el dulcitico se recomienda a los productores que en sus plantaciones tengan diferentes tapavientos para evitar el azote sobre las plantas y todos los daños mecánicos que causa los vientos y la introducción de enfermedades al cultivo por estos daños mecánicos el chile también hay que ayudarle es mucho con tapavientos porque el viento hay muy demasiado el golpe el viento lo que hace es que lo atrasa lo sazona no lo deja crecer muy bien pero con buen tapavientos él crece y corresponde no más bien o sea si lo tiene dispuestamente al viento completamente él no le va no le va a trajar lo normalmente lo que tiene que trabajar él hay que usar bastantes abrigos bastantes abrigos pueden ser abrigos naturales o abrigos hechos de cerán de dos metros de altura ese es que más o menos los ha fusionado bien de dos metros de altura por último una de las prácticas que se mejoró a través de las experiencias entre los agricultores y los investigadores fue la la técnica de cosecha se llegó a comprobar que cosechar con tijera dejando parte en la planta evitaba el ingreso de enfermedades que producían pudrición y afectaban el resto de los frutos de la planta esto incrementaba el número de frutos y mejoraba la calidad de los mismos para la cosecha cuando el fruto está allá de cosecha no no hacerlo jalado o arrancado sino hacerlo cortado con tijera porque cuando uno lo corta con tijera el tronco no se enferma antes lo hacíamos despegado jalado y el tronco se enfermaba y enfermaba toda la planta el día siguiente le pasamos un fujicía para cubrir esa herida que se le hace con la tijera por último queremos recomendar el chile dulce de dulcitico como una opción importante para los productores debido a que tiene una mayor proporción de primera calidad respecto a la segunda y también sus calidades de sabor color y forma contribuyen mucho a una muy buena comercialización ahora pongamos ahorita lo que tengo aquí sembrado son 4 mil matas y yo estoy cogiendo 18 cada de grueso y 4 de segunda y otra cosa ya llevo este chile dos meses hay chile cuidándolo dura hasta 7 meses 6-7 meses pero cuidándolo chineándolo yo considero que el dulcitico es bueno por el tamaño del chile o sea el rendimiento que él me da a la hora que yo lo corto ese es lo que yo nosotros los agricultores ocupamos que él nos dé rendimiento en el tamaño y él como dije el chile desde pequeñito sale grande y ustedes pueden ver aquí arriba todavía tiene chile grande ese es el rendimiento que nosotros ocupamos en un producto por eso yo digo que es bueno pero eso sí se recomienda que los productores tengan en cuenta las cuatro prácticas fundamentales lomillo alto aplicación desde fungicida al tocón y al tallo durante el periodo crítico utilización de cobertura y a la cosecha cortar el pesiolo con tijera y no hacerlo rasgado yo le recomiendo sí recomiendo el cultivo de dulcitico siempre y cuando siguiendo las instrucciones que hemos dicho como dijo alguien por ahí fue una semilla que salió para quedarse con tijera Gracias por ver el video.